Hola, ¿cómo estás? Te saluda Ema del blog emasaldierna.com. Hoy quiero compartir contigo una herramienta que acabo de descubrir y que sé que te va a ayudar a potenciar tu cuenta en Instagram. Si quieres vender más, esta herramienta es para ti. Te cuento cómo funciona. Como todos sabemos, en Instagram los enlaces que pones en las descripciones no funcionan, no se le pueden dar clic. Pues esta herramienta te va a permitir que cada vez que tú pongas un enlace, funcione y funciona de la siguiente manera. Vas a hacer una publicación acerca de un producto que tú estás vendiendo. Vas a escribir tu descripción y vas a incluir el enlace a donde tú quieres que esa persona se dirija o encuentre tu producto. Ok, bueno, pues escribe tu descripción, tú agregas el enlace y le dices que más información le den clic al enlace que está en la biografía. Cuando le den clic a ese enlace que está en la biografía, lo que va a aparecer es esto. Te va a aparecer tipo feed de Instagram, donde van a aparecer todas las publicaciones que tengan enlace, por lo que te recomiendo que solo enlaces, publicaciones que tengan productos para que cuando le den clic puedan ir a comprar ese producto. No sé si me estás entendiendo, pero bueno, vamos manos a la obra. Te voy a enseñar cómo funciona y cómo le puedes sacar provecho. Ok, vamos a empezar con los pasos para que veas cómo funciona esta herramienta. El primer paso va a ser este. Yo tengo aquí una página que vamos a usar como prueba de nuestra amiga Diana Buitrago. Ok, ella vende Herbalife. Entonces le voy a enseñar cómo puede utilizar esta herramienta para promover sus productos y enviarlos directamente a su página. Ok, lo que tenemos que hacer es muy simple. Tú entras a tu tienda, ya sea que sea Facebook, Herbalife o cualquier otro producto. Cada producto tiene una URL. Entonces vamos a regresar a la parte principal. Esta es la página principal. Entonces yo voy a buscar un producto, le voy a dar clic, voy a descargar la imagen. Voy a descargar la imagen y voy a crear una imagen muy bonita para publicarla en Instagram. Ok, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Bueno, lo más importante es que aquí arriba, una vez que ya tengas seleccionado el producto, vas a copiar esa URL que aparece aquí arriba y nos vamos a dirigir a PrettyLink. De preferencia te recomiendo que abras una cuenta, pero si no la tienes abierta, pues no importa. La puedes usar así. Entonces vas a pegar el enlace y aquí te va a dar uno acortado. Le das clic en copiar y yo lo que voy a hacer es que me lo voy a enviar por Messenger. ¿Por qué? Porque por Messenger se me hace mucho más fácil copiar y pegar en mi cuenta de Instagram. Bueno, entonces recuerda, vas a tu tienda, localizas un producto, descargas la imagen, creas una muy bonita personalizada para Instagram, copias el enlace de aquí arriba, lo acortas con PrettyLink, perdón, con Bitly, ok? O también puedes usar PrettyLink si tienes un sitio web. Bueno, y el siguiente paso ahora es ir a la herramienta. La herramienta se llama iglink.co. Y aquí lo que tienes que hacer es escribir el nombre, el nombre que tienes como usuario en Instagram. En mi caso se llama es.pruebas. Le das clic a crear el enlace y aquí me dice, ahorita en este momento yo no tengo, este es mi feed, si lo puedes ver. Está opaco porque ninguna de esas imágenes tiene un enlace, pero ahorita vas a ver cómo funciona, ok? Aquí nos dice que nos dirijamos a nuestra página de Instagram, editemos alguna de estas fotos, le agreguemos una URL, ok? Para que esta herramienta empiece a funcionar. Entonces, mira cómo funciona. Me voy a ir a mi cuenta de Instagram. Aquí ya estoy en mi cuenta de Instagram, pero voy a ir a Messenger porque recuerda que me envié toda la información ahí. Ok, esta es la imagen que yo he creado, le voy a dar clic en salvar en mi carrete y voy a copiar este enlace. Copy. Ok, vamos a ir a mi cuenta de Instagram y voy a hacer una publicación. Voy a publicar esa imagen que es de mi producto y le voy a dar clic en siguiente y voy a poner aquí una descripción. Voy a poner darle a tu cuerpo todas las vitaminas y minerales en un solo batido. Tú le agregas la descripción que quieras, utilizas etiquetas, pero sobre todo pegas el enlace. Aunque no le van a poder dar clic desde ahí, ahorita vas a ver. Le das clic en aceptar. También invítalos a que le den más información. Haz clic en la bio. Puedes etiquetar tu página, ok? Para que le puedan dar clic desde ahí. Le das clic en aceptar y compartir. Y ahorita te voy a mostrar. Aquí puedes ver que ya está nuestra imagen, ok? Y ya tiene un enlace. Mira, aquí no le pueden dar clic. Ok, bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a refrescar esta página en nuestra computadora. Y aquí puedes ver que la imagen que yo acabo de subir con el enlace se ha resaltado. Quiere decir que todas las imágenes que tengan la URL van a aparecer así resaltadas. Y ya te voy a enseñar. Una vez que hagas esa prueba, ok? Vas a copiar este enlace que te da aquí. Y la vas a ir a ingresar en tu biografía. Ok, recuerda, copias todo este enlace y lo vas a pegar en tu biografía. Así es que vamos. Voy a entrar a mi messenger porque me lo envié por messenger. Y voy a dar aquí en editar perfil. Aquí donde dice sitio web, yo voy a pegar ese enlace. Ok, le voy a dar clic en listo. También aquí en la biografía es importante que pongas una descripción y un llamado a la acción para que le den clic a ese enlace. Ok, por ejemplo, visita mi tienda haciendo clic al enlace. Puedes poner unos deditos hacia abajo y le das clic listo. Vamos a darle clic en listo y aquí puedes ver. Viene y es pruebas. Visita mi tienda haciendo clic en el enlace. Y ahí está el enlace. Entonces ve qué es lo que pasa. Al darle clic a ese enlace, ¿qué es lo que aparece? Aparecen todas las imágenes que en la descripción tienen un enlace. Si tú le das clic, se empieza a cargar la página. ¿Y a dónde te envía? Pues a tu tienda. ¿No te parece magnífico? Bueno, pues utiliza de preferencia aproximadamente nueve imágenes. Porque eso es lo que se alcanza a ver en un solo pantallazo. Ok, por lo regular se alcanza a ver solo esto. Si ves que solamente son nueve imágenes. Bueno, es lo mismo. Cuando tú estás viendo este enlace desde un teléfono, la persona nada más va a poder ver nueve imágenes. Así es que trata de que sean imágenes acerca de tu producto. Los puedes enviar a cualquier enlace. Simplemente acortas tu enlace. Vamos a darle clic a editar este y pegar el enlace. Vamos a agregar otro para que veas más o menos cómo queda con varias imágenes. Bueno, aquí puedes ver que ya hay tres imágenes. Entonces, aprovecha. Utiliza aproximadamente 39. No hay límite. Puedes usar las que tú quieras. Pero utilízalas estratégicamente. Envíalas a tu tienda, ya sea en Facebook, a tu tienda de Herbalife, a tu tienda de Say2, a tu tienda de Paparazzi. Pero enlaces específicos. Tienes que ir a tu tienda, buscar un producto en específico, copiar el enlace, pegarlo aquí en Bitly. Porque se ve muy feo que vayas a utilizar este enlace tan largo. Así es que siempre acórtalo, que se vea cortito. Y pues básicamente eso es todo. Los enlaces de cómo ingresar a Bitly te los voy a dejar en la descripción de este video. Al igual el de la herramienta eHealing, para que puedas empezar a utilizarla. Espero que este tutorial sea de ayuda. Cualquier duda, cualquier pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Y antes de irte, te invito a que te suscribas a mi canal. Que le des like a este video. Y que actives la campanita para que recibas notificación de nuevo contenido en mi canal. Nos vemos en un próximo tutorial.